Me dice, baby, esto es easy, esto es fácil. Toma. Pégate, easy. Oye, yo quiero bailar a todas las mujeres bailando, a todas las mujeres bailando, a los chicos bailando, bailando, aquí, 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 dale, que te quedo con el baby. Príjalo, píjate, la baby mando su ubicación. Oye. Tienes tu mante, que la baby en la otra comunicación, dice. Siempre queda, que la doy en la otra con la amiga de arriba, doy las puertas pa'l mismo, ella se pegó. Así, vamos, pégate, vamos, así, déjate, así, baby, todas las pocas están difíciles, que tú es, que tú es. Pégate, pégate, así, déjate, déjate, que tú es, dice, todas las pocas están difíciles, que tú es. ¿Qué estás? Comentándote, estos bobos dos mirando y tú guisándole, no le digas a tu amiga que estoy, oye, se me puso. Aquí lo que tengo me escribí como un criminal, baby. Y aquí lo que tengo que traje al niño, ese güey me traje en el despierto, ahora tenemos roll y también en el fin. Y estamos paiseros sacos, yeah. Ahora quiere once, sacos. Yo siempre se lo meto y lo, baby. Baby, gui, muevese, culo, así, déjate, pégate, así, déjate, pégate, así, déjate, pégate, que tú es, dice, todas las pocas están difíciles, que tú es, dice, oye, te calteo. Ella es pincha el pelo, una bici, le gusta el pelo, pero sale paladín y pone, solo pone, y ya está. Y que te da la puerta, en la falta, se pasa en la puerta, no da la puerta. Fuma y se pone de bota, la miguita, que sigue esto, se rebrota. Aquí lo que se fume como un criminal, baby. Y tengo el peto de baby, ese cuerpo tuyo, ahora tenemos roll y también en el fin. Brilla en los kilates. La voy filmando, dale, yo no tengo aire. Música pa' prendo un pastel, que la voy bien loca con mi canción. Y siempre que la veo, que la, cantan con las amigas. Música pa' prendo un pastel, que la voy bien loca con mi canción. Música pa' prendo un pastel, que la voy bien loca con mi canción. Música pa' prendo un pastel, que la voy bien loca con mi canción. Gracias por ver el video.